Pues buenas tardes a todos, soy Traxium y se bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a comentar varios anuncios de títulos RPGs que se anunciaron ayer en el Xbox Game Showcase. Que bueno, yo creo que hay varios interesantes, pero todo esto hay que cogerlo con bastantes pinzas bajo mi punto de vista, porque lo que vimos ayer fue, quieras que no, un montonazo de trailers cinemáticos y poca cosa que digas algo tangible que vaya a llegar medianamente pronto. Ese tipo de cosas, pues, cierto que son cosas que llamaron mucho la atención, pero por otro lado son cosas, pues como digo, que fueron trailers cinemáticos que no sabemos mucho de ellos hasta dentro de un tiempo, ¿no? Probablemente incluso años, ¿vale? Entonces vamos a comentar varios títulos, el primero de ellos que me hizo bastante ilusión es el anuncio del Warhammer 40.000 Darktide. Es un juego que está desarrollado por Big Shark o Fat Shark, es la desarrolladora, que es una especie de secuela espiritual del Vermintide. Esta gente es conocida por la saga de títulos Vermintide, que fueron dos títulos, que se ambientaban en la mitología o en el Warhammer Fantasy, que es como la estética o la temática más medieval fantástica de Warhammer. Y ahora van a hacer este Darktide, que en principio va a ser exactamente lo mismo, pero la temática de 40.000, ¿no? Que es como, mira, es el siglo 41 y hay naves espaciales, hay láseres, todo este tipo de cosas. Por un lado me parece interesante a nivel temático, obviamente es mucho más oscuro, ya es bastante oscuro el fin de los tiempos del Fantasy, pero el 40k es como mucho más oscuro todavía. En el 40k es literalmente todo el mundo masacrándose entre ellos, incluso dentro de las propias facciones. La gente se está matando entre ellos, o sea, es una cosa bastante, bastante sangrienta. Y creo que a nivel de enemigos podría ser más variado que el Vermintide, porque el Vermintide al fin y al cabo te enfrentabas a hordas del caos y no tenía mucha variedad. Es cierto que con la expansión de Winds of Magic introdujeron un nuevo tipo de enemigos, que eran los hombres bestia, que le ha dado un poquito más de variedad a los escenarios y tal. Pero el gran problema que veo con el Dark Tide es que Fatshark no ha terminado nunca de cumplir con lo que piden los jugadores. Es decir, si os metéis Steam a día de hoy, la expansión esta de Winds of Magic sigue con críticas negativas. Hay un montón de cosas que no hacen a nivel de, pues yo que sé, servidores dedicados, temas de rejugabilidad, temas de customización, etc. Pues lo cierto es que el Vermintide es un juego que mola mucho, es al fin y al cabo resistir hordas de enemigos y avanzar y hay una historia que está bien contada, los personajes molan, la actuación mola. Pero ha fallado un poquito el juego en tema de contenido post lanzamiento, es decir, el apoyo por parte de la empresa al producto. Veremos qué tal sale este, como digo a nivel temático me mola, en principio va a ser un poquito lo mismo, solo que claramente va a ser un poco más shooter, ¿no? Porque en la temática de 40k, pues hay combate a melee, pero no es tan importante como a rango, ¿no? A rango, pues desde luego, o sea, a disparos, ¿no? Que al fin y al cabo lo que hay que entender es que este juego probablemente sea principalmente de tiros, lo cual nos puede recordar más a títulos como Left 4 Death y otros, ¿cómo se llamaba? El World War Z, etc. Hay un montón de títulos de este estilo. Por lo tanto, el Dark Tide ya no va a ser algo tan único como el Vermintide, va a ser algo que va a competir directamente con títulos ya muy establecidos en este género, lo cual probablemente haga que tengan que hacer un producto mejor, ¿no? Y no sé hasta qué punto estará preparado esta empresa para hacerlo. Pero bueno, como digo, a mí el Vermintide, sobre todo el 2, me encanta. Lo que pasa es eso, que a nivel de poslanzamiento, tema de DLC, Sparches y por ahí, pues creo que no ha estado tan a la altura como otros, ¿vale? En segundo lugar, el juego que quiero mencionar es el nuevo Fable, que anunciaron un nuevo Fable. Como digo, tampoco se ha visto absolutamente nada. Sin más, fue un tráiler. Un tráiler bastante gracioso, las cosas como son. Que se ve como una hada que va por ahí haciendo cosas de hada y de repente se la come una rana. Es un humor muy de Fable. Es una saga que me encantaba, de Xbox 360. Me encantaba el primer Fable, sobre todo, creo que es mi favorito. De hecho, tiene una versión remasterizada de Anniversary que aún no la he jugado, creo que está ahora de oferta. Y son unos juegos que me encantan. El 2 también me gustaba mucho. No me parece tan bueno como el 1. El 1 es que, sobre todo, yo creo que está muy logrado el hecho de que tú tomabas decisiones y el juego se adaptaba a ello, como los juegos de rol antiguos, lo cual molaba mucho. El 2 temáticamente molaba un montón. Era un tema como de renacimiento con fantasía que yo creo que no se ha explorado mucho en el mundillo de los RPGs. Y el 3 temáticamente molaba mucho también. Era la revolución industrial, pero el juego fue un bajón terrible. No sé si porque las expectativas estaban altísimas y luego el juego consistía en que te tenías que hacer rey y era como tu objetivo. Entonces, medio lo arruseabas porque decías que, joder, quiero ser el rey. Y luego cuando eras el rey, no había mucho juego. Ya entonces, como que quizás se quedó un poco a medias el Fable 3. Así que lo hacen este nuevo, que no se sabe si es el Fable 4 o es un reboot de la saga. Es decir, que va a empezar la saga de 0. Creo que es más esto último, que va a empezar la saga de 0 y intentan, entiendo, explorar nuevos apartados y tal. Pero bueno, a mí, en cualquier caso, me gustaría que volvieran un poquito hacia lo que fue el 1. Vale, pues con esa diatriba entre el bien y el mal y que tú elijas y puedes hacer un poquito lo que te dé la gana. Que yo creo que era lo más chulo que se podía hacer. Entonces, eso, me molan mucho los Fable. Hubo dos Fable más. Hubo uno para Kinect, que se movaba Fable Legends, que creo que era en plan carretera. Y se ve que eso revelaba un montón de cosas de la historia de Fable, en plan que era la aguja y distintos apartados de la historia. Y luego anuncié uno que era Fable Heroes, que iba a ser como tema de que unos jugadores iban a ser... O sea, iba a ser como más arcade. En plan, cuatro jugadores contra uno. Un jugador iba a ser como el malvado y los otros cuatro, pues, iban a ser el bien y tenían que luchar entre ellos. Cosa que hemos visto en otros juegos y tal. Pero sonaba interesante, pero creo que se acabó cancelando y ahora están haciendo este nuevo Fable, que entiendo que va a ser un regreso a los erígenes, va a ser un RPG. Entonces, eso. Por cierto, aquí en España decimos Fable y al Halo lo llamamos Halo, no lo llamamos Halo, ¿vale? Pues si a alguien le sorprende que el Halo, el Halo, la verdad que pinta bastante bien. En el infinito, aunque esperaba que fuese algo como un poquito más tocho, la verdad. Pero bueno, no me voy a parar ahora a hablar del Fable. Otro título que enseñaron, por primera vez vimos un tráiler, es el Stalker 2, que se sabía desde hace bastante que lo estaban ya desarrollando. Tampoco se puede decir mucho al respecto, temático oscura. El Stalker 1 era como una zona rusa post-apocalíptica, no sé si era exactamente en Rusia o en Ucrania o algo así, pero bueno, o sea, temático. Y mundo abierto, aquí vas haciendo cositas y tal. Los Stalker 1 los molaban mucho, así que veremos qué tal. La gente tiene muchísimas ganas, el tráiler tiene como un millón de reproducciones. Y el estudio es prácticamente indie, así que bueno. Hicieron los Cossacks también este estudio, si no me equivoco, que estaban bien. El Cossack 3 estuvo bien, pero no sé qué tal debió vender. Así que bueno, yo qué sé. Y finalmente el juego que se anunció que más me llama la atención o más ganas le puedo llegar a tener es el Aboweth, ¿vale? Y diréis, bueno, del Aboweth este tampoco se ve exactamente nada, ¿no? Fue un tráiler cinemático también. Bueno, pues voy a hablar un poquito de lo que creo que significa este juego para Obsidian. Y es que, como todos sabéis, Obsidian pues lanzó hace tiempo la iniciativa de los Pillars of Eternity. Hicieron, que era un poco el regreso a los antiguos juegos de rol. Y por Kickstarter, bueno, pues consiguieron financiar el Pillars of Eternity 1. Y lo acabaron lanzando junto a Paradox, como ya sabéis, ¿no? Y de hecho junto a Paradox acabaron sacando también el Tyranny. Que a mí personalmente me ha gustado más el Tyranny que el Pillars of Eternity. El Pillars of Eternity 1 no lo he conseguido terminar. Pero bueno, hicieron como un esfuerzo muy grande de desarrollo de mundo, de world building. Y la verdad que el mundo molaba un montón. Y habían planeado que Pillars of Eternity fuera una trilogía, ¿vale? Entonces, el tema es que sacaron Pillars of Eternity 2, Deathfire. Que el 1 estaba pues ambientado como un universo de fantasía oscura. Y el 2 pues estaba ambientado en un mundo de piratería. Se ve que el 2 era mejor en todos los aspectos, salvo quizá en la historia que era un poquito más flojo. ¿Vale? Yo no lo he jugado. Pero la realidad es que el Pillars of Eternity 2 vendió mal. ¿Vale? Esto lo han dicho ellos mismos. Lo cual les desincentivó de hacer el Pillars of Eternity 3. Porque dije, bueno, pues si no nos va a dar el dinero, pues no lo hacemos. Entonces, Obsidian empezó a desarrollar dos juegos. El primero de ellos fue el The Other Worlds. Y el The Other Worlds era una especie de secuela espiritual de lo que hicieron con el Fallout New Vegas. Pero creo que ese calzado, esos zapatos le quedaban demasiado grandes al The Other Worlds, ¿no? Porque creo que ha pasado el tiempo y todo el mundo está de acuerdo en que The Other Worlds no ha sido el gran juego. Ni en tema de historia, ni en tema de duración, ni en tema de gameplay no ha sido el gran juego. Entonces, quizá, pues le quedó demasiado grande esas comparaciones con Fallout New Vegas, ¿no? Pero bueno, el juego ha debido vender bastante bien. Lo han porteado un montón de plataformas. Y de hecho, ayer anunciaron también el primer DLC, que se llama Tu Gorgon. Que, desde luego, suena interesante, ¿no? Para aquellos que estén interesados en ese juego, que les gustó más. Yo, la verdad, que lo tengo pendiente. A ver si me pido el Game Pass y lo pruebo. Porque la verdad es que tengo bastantes ganas de probarlo, ¿no? Y luego empezaron a trabajar también en un título que se llama Grounded. Que lo van a sacar en nada. Que es como que, un poquito, personajes pequeños tienen que lidiar con bichos, con la naturaleza, con la maleza y ese tipo de cosas. Como que, se han hecho unos personajes muy pequeños que tienen que vivir por nada o trabajo. O algo así. Es un título de supervivencia que no me ha llamado mucho la atención. Y aquí es donde yo creo que viene el problema, ¿vale? Y es que Obsidian siempre había sido conocida por hacer RPGs, ¿vale? Entonces, han hecho un montón de RPGs. Son famosos por ellos, algunos mejores y otros peores. Pero la realidad es que hagan mucho tiempo sin hacer RPGs. Entonces, yo creo que les daba la sensación de que estaban perdiendo parte de su audiencia. Diciendo, hey, ¿dónde están los RPGs de Obsidian, no? Y aquí es donde entra a Bowed, ¿vale? A Bowed que se anunció ayer. Y creo que, precisamente, se anunció ayer. Y, precisamente, porque llevamos mucho tiempo sin saber nada de un RPG de Obsidian clásico. Entonces, es como, mira, anunciamos esto para tener a la fanbiz tranquila. Así que aquí ya un poco lo que yo creo que es la mala noticia. Y es que probablemente no sepamos nada de a Bowed hasta dentro de dos años o algo así. Y hasta dentro de tres o cuatro probablemente no se lance, ¿no? ¿Qué es a Bowed? ¿Vale? ¿Qué es lo que nos han dicho que es? Pues, aquí también quizá van a hacer comparaciones la gente. Y quizá esto tampoco es muy bueno para el producto al final. Pero han dicho que va a ser como un Elder Scrolls. Como el Skyrim, ¿vale? Pero, hecho por Obsidian. ¿Vale? Entonces, yo creo que también, como digo, vuelve a ser como meterse en camisa de once varas. Porque, coño, Bethesda es que es una empresa con mucha pasta y se puede permitir hacer títulos muy grandes. Es cierto, por otro lado, que el Skyrim se anunció, o sea, salió en 2011. Y llevamos prácticamente una década sin tener ningún juego de este estilo. Sabemos que ahora mismo Bethesda está desarrollando el Starfield. Que va a ser, si Elder Scrolls es como mundo abierto medieval, Fallout es mundo abierto posapocalíptico. Pues Starfield va a ser como mundo abierto en temática espacial, ¿no? Y es lo que están desarrollando ahora. Y sabemos que está anunciada en Elder Scrolls 6 también. Pero, bueno, no ha habido jamás ningún título desde Skyrim que haya podido, pues, un poco ser competencia, ¿no? Entonces, Obsidian se mete ahora con esto. Con toda la financiación de Microsoft detrás. Que ahora Microsoft compró Obsidian, pero todavía no habían empezado a desarrollar ningún juego dentro de esta... Gracias a la financiación de Microsoft. Así que, en principio, sería un exclusivo para Xbox y para PC. Y, como digo, pues, un mundo abierto, RPG, fantasía oscura. Porque el mundo en el que está ambientado este Abaweth es el mundo de Pillars of Eternity. Lo cual, por un lado, me parece muy, muy bueno. Porque dices, coño, no se van a tener que pegar el currazo de hacer un mundo desde cero. Y yo creo que a la hora de explorarlo y tal, pues, va a molar mucho más. Obviamente es un trabajo titánico hacer un juego de estas características. Pero, bueno, quizá ahora tienen el equipo y la financiación detrás para hacerlo. Así que me parece genial. De hecho, como digo, me parece lo más llamativo de toda la presentación de ayer. Pero, tampoco, probablemente no sepamos ese título durante muchos años, ¿no? Pero ahí está. Entonces, creo que es un mundo muy interesante. Como digo, yo todavía no he jugado al Deathfire. Pero tiene cositas muy interesantes. Hay muchas razas que son muy características. Hay un montón de dioses que lidian en asuntos de los mortales y se dan derechos entre sí. Es muy interesante, muy divertido. Y también da lugar a momentos muy oscuros, a tramas interesantes, en cualquier caso. Y eso. Así que, bueno, ayer fue un buen día para los RPGs. Me gusta que las empresas busquen un poco el público triple A. O sea, busquen hacer productos muy caros de este estilo. Porque a mí Skyrim me encantó. Es uno de los juegos que más me ha gustado. Algo que me hubiera gustado también que se intentase hacer es algo estilo Dragon Age. El Dragon Age Origins es de mis juegos favoritos de siempre. Y ningún juego desde entonces. Los más afecto un poco, pero ningún juego desde entonces para mí ha estado a la altura de Dragon Age Origins en término de RPG, ¿vale? No he jugado al 3, pero bueno, están haciendo también el Dragon Age 4 en teoría. Y ahora este Above Web, que como digo, pues estaré pendiente de él. Porque desde luego me llama la atención. Así que lo más destacado para mí, en cualquier caso, fue el anuncio del Dark Tech. No me lo esperaba. Yo creo que es un juego que tiene mucho potencial. Y desde luego voy a estar pendiente del Above Web. Voy a estar pendiente del Stalker 2. Y veremos efectivamente qué tal llega este título, ¿no? Nada más chicos, espero que os resulte de interés este vídeo. Por si no os he visto en la conferencia. Y nada más, nos vemos en el próximo. Chao, chao.